Yo me retiro de la categoría, no del automovilismo. No nos hemos entendido con la categoría, no se han cumplido las cosas como se tienen que cumplir y... Prefiero, prefiero irme. Unilateralmente cargo el auto, me voy porque uno es loco, es arrebatado. Ya estoy grande. Yo tengo todos los mensajes con quien digo. Están todos los mensajes que me traigo. La categoría no está bien y bueno... Y no se puede llegar a cumplir lo económico que prometen. Y bueno... Una lástima que me hacen venir y que después de que estás acá... Te dicen, si te parece bien andarte. O sea, ni siquiera... Pará, sentemos, leemos, ¿dónde te va a ir? Y una vez que está cargado el auto... Vienen para solucionar las cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo quedas como un tarado, que tengo que presionar. No, ya está, carguen y vámonos. Abrimos en otro momento. La categoría hace un esfuerzo muy grande para que yo esté presente. Porque creo que soy el único piloto que me dan el motor, las gomas. O sea, y no es algo secreto, que nadie lo sabe. Me parece que soy el único piloto que le dan todo eso. O sea, sé el esfuerzo que hace la categoría. Pero bueno... Cumplen parte, la otra parte no la cumplen. Y uno ya está grande. La categoría para mí es la mejor, lo sigo diciendo la mejor técnicamente. Después el resto, no lo sé. Y ahí le dije, me voy porque el problema es económico, entonces me tengo que ir. Perdóneme. A ver, yo tiré hasta donde más pude. Yo ahora ya no puedo. Bueno, lo lamento. Yo corro una sola categoría. No hay pruebas. Desde el día de hoy hasta hoy nunca la probé. Cuando otros pilotos del B6 probaron y pedí probar y tampoco me dejan probar. Entonces veo que hacen un esfuerzo grande y no sirve. Entonces... Me da lastro un día. Que tendría que estar sentado mirando el partido de Argentina. Estoy cargando el auto de carrera y... Y con una amargura muy grande. Por todo el automovilismo que nosotros estamos hablando de hace rato. ¿Sabés bien cuánto hace que vengo hablando de que el automovilismo no está bien? Y no solamente por raíz, ¿eh? Yo no sé si los periodistas lo ven, no lo ven. Hablé con el amigo, él sabe bien clarito cómo estamos. Estamos mal. No sé si ustedes viven en una burja, se dan cuenta que se está cayendo a pedazos el automovilismo. Y que yo ya... No tengo mi futuro asegurado para nada. Trabajo día a día como en todo el mundo. Tengo otras cosas. Yo vengo a invertir plata. Yo desde el año 2012 que estoy poniendo plata en mi bolsillo para venir a correr. Al top race. Cuando no pude más lo dije. Me dijeron, no, quedate tranquilo. Es una pena porque... No está bien. No está bien el automovilismo en general. También me da lastima. Me da lastima porque es de lo que... O sea, a mí la gente me llegó a conocernos puntualmente por... Por mis dotes. Es conductiva. Me conoció por haber podido participar del automovilismo, hacerle unas maniobras y no por haber sido mejor. Acá la culpa la tienen los pilotos y los dirigentes. No la tienen ni carburando, ni campeones, ni última vuelta, ni los periodistas. Porque por ahí también quieren decir. No. Acá la culpa la tienen los pilotos que... Que vemos que se hacen las cosas mal y miramos para el otro lado. Yo no soy, ¿eh? Porque yo, tranquilo, que yo no miré para el otro lado. Cuando me tuve que bajar de alguna categoría me bajé por no mirar para el otro lado. Y todos contentos. Recién dijiste, sin dotes conductivas llegaste y sos conocido y sos tal vez de los pilotos de la última camada el único que trascendió el automovilismo. Que podía ir a un programa de televisión que nada tenía que ver con el automovilismo. Y bueno, lo que veo... ¿Vos te crees que me gusta a mí ver un turismo de carretera con 3.5 de rating? ¿De la última carrera? Ver las tribunas de Terma de Riondo vacía. Ver 39 autos del TC. Yo te estoy hablando del TC porque la máxima categoría, después del resto somos un relleno. Super TC2000, TC2000, Top Ray, Top Ray Series, TN. O sea, acá el automovilismo es el TC. Si ya el TC no arrastra. Si ya... ¿Te gusta el automovilismo vos? Sí. ¿Quién es el último campeón del turismo de carretera? ¿Patito? No, Diego. No saben, el último campeón del turismo de carretera. Y está bien. Eres un amigo mío acá del Chaco. ¿Qué haces acá en el autódromo? Yo soy el director del autódromo. El director del autódromo no sabe quién es el campeón del turismo de carretera. Porque fue... Intrascendente. Pero está ahí la gente. Le puede preguntar a la gente. ¿Está bien el automovilismo? ¿Está mal? Porque no brindamos espectáculo. No nos pasamos más. Quieren hacer categoría cada vez más rápido. A ver si vamos más rápido que la otra, que la otra, que la otra. El turismo de carretera hacíamos 20 segundos más lento y andábamos mejor. Yo que me vaya acá no quiere decir que no vaya a estar más riondo. Yo me voy de aquí porque ya está. Llegamos a un punto donde se roba el solvado. Eso es bueno. Hablaremos con la categoría. Le pedí que me hagan el top 3 serie para poder ir a probar, para poder estar más a punto. Si la categoría tiene ganas, yo sigo corriendo en el top 3. Voy a ir a termas. Pero acá ya no va para más. Que se sienten, que nos pongamos de acuerdo, que hablemos. Yo quiero andar adelante. Cualquiera podría decir, Marcos, tal vez pueda volver al TC. Digo, porque es el rumor que cada 5 o 6 meses nace. Bueno, yo no tenía... El único año de que yo me fui del TC, que no tuve el presupuesto para volver, era este año. Hace 20 días. Voy a decir con quién. Me junté con el dueño del OUJAC. Y hablamos que ya vuelve a tener el presupuesto para el 2015, así que puede ser, ¿por qué no? Una cuestión de querer. Todos los demás años no volví al TC porque no quise. De hecho, OUJAC me sacó la publicidad en el Tio Reis. Y me dijo, prefiero juntar la plata para ahorrar para el año que viene. Y una cuestión de querer y de ver si se puede llegar. Porque ahora los presupuestos están mucho más altos de lo que hablábamos hace 3 años atrás. Pero creería que no hay... El único condicionamiento para que vuelva el TC, no soy yo. Económicamente está la posibilidad, entonces. Sí, gracias a Dios. Todos los años. Menos el 2014 estuvo todos los años. Estuvo el 2010, estuvo el 2011, estuvo el 2012, estuvo el 2013. No estuvo en el 2014, ya está en el 2015. ¿Y vos tenés ganas? Yo de afuera, eh. Aclaro que vi termas de Riondo y no vi más. Creo que con UGO la veo mejor. O sea, para todo igual el reglamento, yo no tengo drama.